Hoy, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina participan en tareas de seguridad pública. Desde 2019, su acción atiende la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y su marco jurídico, un paso que marcó la diferencia con gobiernos anteriores que no atendieron la petición de las Fuerzas Armadas, que en su momento solicitaron un marco legal que permitiera su actuación en labores de seguridad pública. Cuando nos incorporaron ya de manera directa en el ámbito de la seguridad pública, la Secretaría de la Defensa Nacional siempre, siempre pidió tener un marco legal para poder actuar en el ámbito de la seguridad pública. Y la respuesta fue nunca darnos ese marco legal, jamás no lo dieron, ni con las administraciones que nos metieron en esa tarea, ni las subsecuentes, jamás no lo dieron. ¿Y qué situación llevaba? Pues precisamente que nuestro personal actuara al margen de la ley, al filo de la navaja. Hacía acciones, cumplía órdenes y tenía como resultado estar en prisión. A la fecha tenemos mucho personal que está en prisión, porque en esos momentos no teníamos el marco legal para actuar en el ámbito de la seguridad pública. Eso no queremos volver a sufrir esa situación. En los últimos cuatro años, eso cambió. La Secretaría de la Defensa Nacional inició un proceso de transformación, desde la formación de sus elementos y que ha dado especial atención a la formación de los miembros de la Guardia Nacional. Empleamos una parte sumamente importante que tenemos en lo que es Ejército y Fuerza Aérea, que es nuestro sistema educativo militar. Hoy en día tenemos en el colegio militar la licenciatura en seguridad pública y se va a las filas de la Guardia Nacional. No es lo mismo formar a un soldado que formar a un policía. Los planes de estudio se modificaron para quitar en la capacitación en el ámbito de seguridad pública la parte militar. Buscamos en la Guardia Nacional una institución con disciplina, con valores y con virtudes en el ámbito de la seguridad pública. Tras la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, se plantea que en 2024, bajo la tutela de la Sedena, cuenta con 150 mil mujeres y hombres que cubran diferentes ámbitos de la seguridad pública en aduanas, en temas de protección del patrimonio nacional y del medio ambiente, entre otros. Incluso, se contempla un equipo élite y de inteligencia preparado para actuar en diversas misiones. Se espera formar una Guardia Nacional que permite el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Se ha hecho mucho trabajo que queremos seguirlo haciendo y ya teniendo el control, esa tutela de la Guardia Nacional nos va a permitir que en algún momento se fortalezca aún más y llegue quizá el día en que sí tengamos que realizar las acciones netamente militares, netamente como soldados, que no las dejamos de hacer, también nos preparamos, también desarrollamos esa parte, porque nuestra misión principal es la defensa de la nación, la defensa de la soberanía. Para hacer esa parte debemos de estar preparados. Canal 14